Ay Ay Brrrr Bu Bella Dame la llave del BM pa' yo manejar Mientras tú me besas me va prendiendo más Llegamos a la casa y yo, yo estoy tomo high Dale vámonos que ya to' yo se tira Ando con la Baby Flo, Bonnie & Clyde Tengo la glopeta encima y esta forra de night Yo soy su bandido y ella es mi bandida Al que no afronte mucho lo matamo' en la avenida Ando con la Baby Flo, Bonnie & Clyde Tengo la glopeta encima y esta forra de night Yo soy su bandido y ella es mi bandida Al que no afronte mucho lo matamo' en la avenida Yo te voy a pasar por ti, yo suelto el coro con lo de la TV Vamos a poner en el toque por ti, digo que sí La calle no deja na' pero si hay que goce haciendo real Si a ti te tiran también voy a tirar No te voy a dar cotorra de calle, te voy a hablar desde mi corazón Desde que estaba en la esquina y cruzaste la calle Tenía mi mala intención Desde que te miré quería besarte, robarte, desnudarte Ya yo te joseé, ahora quieres cingame en tu arrebate Pero soy al cien, aunque quieran montarte un disparate Tú estás claro, no hay que hablarte Soy tu chukis inmediante, tú eres mi escudo Yo soy tu gatillera hasta la muerte Vamos a salir adelante, de mi mano no te suelte Ando con la Baby Flow Bonnie & Clyde Tengo la glopeta encima y esta forra de night Yo soy su bandido y ella es mi bandida Al que no afronte mucho lo matamo' en la avenida Ando con la Baby Flow Bonnie & Clyde Tengo la glopeta encima y esta forra de night Yo soy su bandido y ella es mi bandida Al que no afronte mucho lo matamo' en la avenida Yo no ando con panas porque siempre tengo a mi bichota A mi lado si me busco un caso así la guerra explota Ella es fiel a mi, si me monto se monta Me gusta besarte baby Ya garante sana el gato Montando los diablos salimo' en el Kia Ella es mi chukinono y se me sube encima Bella que ando en el carro, chingamo' todos los días Baby soy maleante de la calle si es la vida mía Como Ñengo siempre ando con mi 4-7 Tiro pa' atrás, te rompo los cristales y el ponete Mi Baby te remata pa' que no respires más Después nos vamos y chingamos y nadie sabe na' Siempre agresivo como Viscount el McGrady Tengo seis anillos en la mano, Lighton Brady Si fronteamos yo soy Richie Millie, tú eres un heavy Vestido de Jordan en el carro con mis pistolas, mi baby Déjeme pa' yo manejar Mientras tú me besa me va aprendiendo más Llegamo' a la casa y yo, yo estoy to' moja' Dale vámonos que ya estoy desesperada Queen Faraona Omar Brown, RD Greenground Music Garciel Pulleando la frecuencia Jeremy Brown produciendo Ey, que lo que es Faraona Omar Brown, RD El bichote El de la 3 Jeremy Brown produciendo Vamos a ponerle en el toque por ti digo que sí La calle no deja na' pero si hay que gocea siendo real Si a ti te tiran también voy a tirar